Cifras que acaban de darse a conocer, 14.921, perdón, 291 nuevos casos de COVID-19, casos activos más de 67.000 y una positividad que alcanza al 15,82% a nivel nacional. Sí, si bien es cierto, un poco menor a las cifras que conocemos ayer, nada de aquello hace pensar en que deberíamos relajar las medidas, al contrario, estamos enfrentando niveles de contagio muy altos en el contexto de toda la pandemia y eso obliga entonces a ir renovando, a recordar nuevamente muchas de las medidas que en los peores momentos de la pandemia también nos hicieron tener algún nivel de precaución. Es necesario volver a hablar de las mascarillas, es necesario volver a hablar también de los controles para saber si efectivamente estamos o no contagiados con el COVID y de eso también nosotros nos ocupamos. Exactamente, y queremos justamente conversar de aquello con la doctora, como siempre agradecida de que esté con nosotros. Con nuestra doctora Herrera. Nuestra doctora Herrera Blanco Bulmonar del Hospital de la FAT. Gracias doctora Herrera por estar con nosotras. ¿Cómo estás Mauricio? Mirna, un gusto estar con ustedes hoy día para conversar un poquito de uno de los aspectos que tiene que ver con el cuidado y la microbiología, cierto, que está en nuestra vida y que tiene que ver con el alcohol gel. Perfecto. Alcohol gel que tiene que ser aplicado, cierto, cada vez que uno tiene contacto con una superficie, pero cada cuatro veces que tú te aplicas alcohol gel te tienes que lavar las manos. No puede perderse esa proporción. Y evidentemente que si las manos tienen mugre visible de cualquier naturaleza orgánica o no orgánica, primero tienen que ser lavadas y luego aplicarse el alcohol. Hay muchos tipos distintos. Básicamente existe el alcohol isopropílico en contenido líquido, que no es el más indicado para el uso casero porque derrama, no se distribuye habitualmente, te puede producir algún tipo de dermatitis y para eso se ha inventado el alcohol gel, que tiene algún grado de glicerina para hacerlo más suave. Que conocemos como más viscoso, ¿no? Que sea más viscoso y que se reparta uniformemente. Doctora, estamos también con Francesco y con la Benicruz para que también se sumen a la conversación con la doctora y también quería conocer ahí una primera impresión, doctora, respecto, vaya de esto en detalle, ¿no? De las cifras que estamos conociendo a nivel nacional, ¿cuál es su impresión al respecto? Aquí nosotros sabemos que las olas finalmente se definen en retrospectiva, entonces siempre tenemos que tener claridad que ojalá que no tengamos las cifras tan altas como se han trazado líneas que podríamos llegar hasta los 20.000 casos eventualmente, pero ahí es donde nosotros tenemos una gran fortaleza porque nuestro país está vacunado en forma ejemplar y por lo tanto disminuye la circulación viral en tanto personas vacunadas estén. Benicruz tiene una pregunta ahí, doctora. Tengo una pregunta. Hola, doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Sabe qué? Yo a usted le había comentado la otra vez maquillaje. Tengo una obsesión por lavarme las manos, las manos, las manos, las manos con esta cuestión del coronavirus. ¿Se acuerda que le dije? Me llegó a salir sangre en las manos un minuto. ¿Qué es mejor entonces? Lavarse las manos con agua y jabón, el alcohol gel, el que es en spray, el que es con glicerina. ¿Qué nos recomienda? A ver, lo primero que te tengo que decir es que ojalá uno evitara el contacto con las superficies o con terceros que te obligue a extremar esas medidas. Nosotros en la UCI nos lavamos las manos 50 veces al día cada vez que entramos, salimos a ver un paciente. Y no pasa eso. Hay que hacerlo en forma prudente. Ojo con esto, hay varias recomendaciones respecto al alcohol gel. Lo importante es no aplicar tocando la mano porque así no tú contaminas el frasco. Debes dejarlo caer. Así que en ese sentido, los sprays son bastante amigables. Y ojo con estas otras aparatitos que dan alcohol gel con aroma, por ejemplo. Pero para mí es absolutamente imposible la lectura de esto. Yo tuve que sacarle una foto y agrandarla. Es verdad. Entonces, ¿qué es lo importante en cada una de estas soluciones? Distancia con la mano. Distancia con la mano, que se aplique en las veces que sea necesario. Y ojo con esto, tienen que tener registro del Instituto de Salud Pública. Si usted recibe una botella que no tenga en el envase el número de registro, deséchelo porque no sabe si tiene lo que dice que tiene y si no tiene algún tipo de tóxicos al respecto. Doctora, hagamos el ejemplo gráfico, ¿no? Para poder ver cómo se aplica correctamente. Este es fácil. ¿Listo? Listo. Y eso es suficiente, ¿no? Con eso es suficiente. Porque hay gente que también se está más protegido. Claro, no. La superficie, cubrir ambas superficies es lo indicado. Es que me estoy reservando la otra mano para él. Ah, muy bien. Doctora, doctora, una pregunta más. Quiero hacerle, por favor. ¿Sabe que hay algunos que, es que me fijé, cuando la doctora dijo que se ve apenas lo que dice, es verdad, entonces yo también le saqué fotos. Y sabe que hay algunos que dicen, por ejemplo, alcohol, 75%, 65%, 90%. ¿Todos dan lo mismo? ¿Cualquiera? Sobre 70. Sobre 70. Ojo entonces, porque a veces en la farmacia, estos chiquititos que hemos dado a ustedes, son de 60. Entonces, esos no son recomendables, ¿no? O sea, no son tan buenos, digamos. Claro, son recomendables 70 y aquí yo cometí un error. Entonces, me tendría que haber dicho al tiro. ¿Por qué? El anillo. Porque tenía un anillo. ¿Y qué hay que hacer con el anillo? ¿Por qué hay que sacárselo? Sacárselo, hacer para que llegue bien a todas las partes del cuerpo. Y después, si quieres, lavas el anillo y te lo pones de vuelta. Ahora, en esto también hay que hacer otras precauciones. Todos los alcoholes son inflamables. Por lo tanto, esto tiene que quedar fuera de un lugar con fuego. Yo recibí en un turno un paciente que encendió un cigarrillo teniendo oxígeno puesto en la nariz. Ah, por Dios. Y se quemó. Entonces, esto nunca es demasiado decirlo. Todo lo que tenga que ver con alcohol es potencialmente inflamable y eso también tiene que decirlo en la etiqueta. En la cocina no es, aunque suene perugruyo, pero en la cocina no es muy recomendable estar muy cerca de... Claro, donde no vaya a estar sometido al calor. Y otra cosa con el calor es que si lo dejas en el auto, a los 50 grados del auto que tiene, se va a evaporar. Toda la razón. Oiga, doctora, me acaba de decir... Estoy diciendo puras obviedades. Es que sabe lo que pasa, que no hay ninguna obviedad. Porque yo le voy a contar que yo misma ando con el alcohol gelad entre el auto, claro, a 50 grados bien buena. Probablemente ya no sirve. Ya no me sirve. Tómale el olor, ya no debe tener ni olor. ¿En serio? Claro. Doctor Herrera... Y los otros tienen vencimiento. De todas maneras. Duran dos años. Sí. Perdón. ¿Francheco, tú quieres hacer una pregunta? Sí, Francheco, una pregunta. Muy breve. Claro. ¿Y por qué no se nos dice tanto que nos lavemos la cara, por ejemplo? ¿No tiene nada que ver? Que se lave la cara, sí. La indicación es que se lave la cara. ¿Por qué? Porque es la parte más expuesta. Ahora, nosotros normalmente, mira que tengo hecho acá la mascarilla, nosotros normalmente tenemos expuesta el rostro, bueno, yo que ahora estoy pericíaca, uso lentes, pero la cara es un lugar, un asiento fácil de coronar. Es que me da la impresión de que no hemos reforzado tanto esa idea en general en la pandemia, mucho más el tema de las manos. Las manos, es cierto. Y no tanto la cara, y parece que también es claro, usted lo está diciendo recién, bueno. Por supuesto, y aquí viene otra cosa que tiene que ver cómo se comportan las poblaciones. Si yo me voy a sentar a comer, me saco la mascarilla y la dejo encima de la mesa, o sea... Ah, pero no, por supuesto. Dejo esto encima de la mesa, es una incorrección con el mundo absoluta. Sí, doctor Herrera, le tengo que arreglar el micrófono, a ver si usted solita se lo puede arreglar. No, usted ya sabe, la doctora. La doctora ya... Oiga. Hay algunos restaurantes que efectivamente te ayudan y te dicen, recordábamos que la mascarilla, el momento de sacarse, solo se la saca cuando llegue la comida, uno. Total. Y dos, si se la saca la guarda, pero nunca, pero jamás. Pero jamás, doctor Herrera. Y también en el bolsillo, te quiero decir, Mauricio, que ahí contaminaste el bolsillo. Entonces, si después metes la mano al bolsillo y te la pasas por los ojos, también te da contaminación. Doctor Herrera, ¿se puede subir un micrófono por abajo? Mire, por abajito. Ya, yo le tengo una pregunta que es súper importante porque la he estado escuchando con mucha frecuencia. Ahí está. ¿Se ha instalado la idea, doctor Herrera, de que el Omicron, si usted está vacunado, no, a lo más le dar un resfriadito. Así que como que, de alguna forma, ¿sabes lo que se lo planteo? Como un cierto relajo, ¿no? Claro, como diciendo ya, mira, te va a ir a resfriar, vas a sentir un poquito de dolor de garganta, estando de los huesos, no va a ser tan fuerte, total, está vacunado. Terrible. Me parece importante, por eso le quiero preguntar su opinión, esta comunicación de bajo riesgo, ¿cuál es el peligro? Terrible que sea la comunicación enfatizando lo que no te va a ocurrir, cuando en realidad a la persona que le toque sí le va a ocurrir que le da un cuadro de infección por COVID grave al que le toca. Puede pasar. Tú no sabes en adelantado a quién le va a pasar. Lo que sí sabemos es que entre un vacunado y un no vacunado hay 27 veces más posibilidades de que llegue a la UCI a que no llegue a la UCI. Y así también hay muchas más posibilidades que fallezca alguien que no está vacunado. ¿Por qué cuesta tanto, doctora, que la gente entienda eso? Hay muchas razones, pero yo creo que hemos dejado mucho en manos de personas que no tienen conocimiento temas que son estrictamente de la ciencia. Y estrictamente de la ciencia se ha probado que tenemos un virus que es nuevo. Pero imagínate, estamos entrando en el tercer año de pandemia, que alguien me convence de que casi los 40.000 fallecidos en Chile son un invento, son una realidad. Mi solidaridad a esas familias a las que he visto sufrir, a mis colegas que han sufrido coronavirus, que están todavía en la UCI sufriendo. Completamente, doctora, ayer veíamos con la doctora Paula Daza, ex subsecretaria de Salud Pública, sobre las distintas mascarillas. Pero hay una cosa que hay que dejar súper, súper claro. Hoy, con la variante Omicron, la mascarilla de género no sirve para nada. No sirve. Pero para nada. No, para nada, porque la impermeabilidad de la tela no para, en el fondo, ese tipo de virus. Lo que para el virus es esto, una mascarilla quirúrgica de tres pliegues que se ocupe adecuadamente. Que significa que tú la tocas de las orejas, te la sacas, te lavas las manos después o te echas alcohol gel y la desechas al final del día. El momento del desecho, creo que también es importante decirlo. ¿Cuál es la manera correcta de deshacerse de una mascarilla? Echarla en un basurero que tenga tapa o en una bolsita que tú puedas cerrar. ¿Y doblarla de una manera especial? No, evitar la manipulación de la mascarilla, evitar tú la manipulación. Dejarla en un lugar en donde otra persona, otro ser humano no vaya a tener contacto en ella o las personas que recogen la basura o las personas que hurgan en la basura y que reciclan. Porque, a ver, en esto, y finalmente llega hasta los peces, por favor, rompale las orejas para que no se atoren los peces. Claro. Qué pena más grande porque se ha visto que las orejas, ¿no es cierto? Lo que usted dice, las tiritas, luego los peces las absorben. ¿Alguien se va a pasar algo? Es una conciencia con el medio también. ¿Verdita? Doctora, sí, puede ser otra pregunta. Esta pregunta, confieso que es lesa, porque, doctora, hay preguntas. No hay preguntas tontas, no. Pero mire, yo lo voy a decir, es que cuando apareció el COVID, ¿verdad? Nos decían, lávese las manos 20 segundos, ¿se acuerdan? Sí, fue. Y que incluso uno tenía que, a los niños nos les enseñaban, canta el cumpleaños feliz 3 veces o 2 veces y esos son 20 segundos. Pero resulta que si ahora estamos con una variable que es mucho más contagiosa, doctora, ¿tengo que tener más tiempo de lavado de mano? ¿Usar quizás el alcohol gel más veces de lo que estaba acostumbrado ya? Mira qué linda tu pregunta. Sabe, lesa pero bonita. No, es muy linda porque finalmente un organismo viral, el jabón lo que hace es naturalizar su capa de proteínas y de lípidos y destruirlo. Entonces, por muy contagioso que sea, si tú frecuentemente lavas tus manos, vas a eliminarlo. Ahora, el punto, y por eso muchos de los desinfectantes o antisépticos dicen, elimino todos los gérmenes. Claro, pero en ese momento, si viene alguien contaminado o contagiado y estornuda encima de esa superficie, bueno, vuelta a hacer el aseo. Y los invito a ver cuántas personas que usaron antes que ustedes el computador, se tocaron la nariz, se sonaron, no se lavaron las manos y ocuparon el teclado. Sí, doctora Herrera, tenemos preguntas con Camila Campos. Camila. Aproveche de conectarse con todos nosotros a través de nuestras redes sociales. Abrimos consultorio digital con la doctora Herrera. Pasemos a revisar qué nos preguntan usuarios. Hola, ¿dónde trabajo? Hay tres personas con COVID positivo y en La Pega no quieren mandarnos a cuarentena porque hay poco personal. Es en Rancagua. ¿Cómo se hará en ese caso, doctora? Pero qué responsabilidad grande, ¿no? A ver, aquí la responsabilidad, primero que nada, es de la persona que tuvo, que fue el caso índice, que tuvo que haber avisado, ¿cierto? Que estaba contagiada para este concepto de la alerta de COVID. Pero si una persona, y esto las autoridades sanitarias han sido súper claros, si una persona está con síntomas, enferma y necesita licencia, necesita ir al doctor y que le dé su licencia médica. Eso es. Y el aislamiento le corresponde a la persona que es PCR positiva o test de antígeno positivo y la cuarentena es aquellos contactos estrechos que deberían trabajar como teletrabajo. Tenemos más preguntas, doctora. Más preguntas, a ver. Tenemos más preguntas y después la doctora Herrera pasa con nosotros aún en vivo a través del Instagram de Tu Día 13. Ya. Hacemos a ver más. Vamos. Mira qué linda ella porque dijo, yo me echo alcohol gel antes de tocar las superficies en un ambiente público. Eso revela su sentido cívico, pero además debe hacerlo después de tocar esta superficie y ojalá se lave las manos y ocupe el alcohol gel. Por ejemplo, no sé, el metro, la micro, en esos casos particulares que uno sabe que si uno toma como, qué sé yo, una manilla de la puerta, de un lugar público, las posibilidades de contagio son altas. ¿Qué hacer ahí? ¿Qué es lo correcto ahí? El virus vive en las superficies, el virus se transmite por vía aérea, la ventilación es esencial y si tú tocas una superficie, el metro, en la micro, un mesón, debes lavarte las manos y tener la conciencia de que estamos en una situación especial. Mira que nos cuesta no tocarnos, mira que nos cuesta no abrazarnos, pero la verdad es que yo llamo a todas las personas que son autoridades a evitar hacer el contacto físico a menos de metro y medio porque eso es lo que contagia a las otras personas. ¿Más preguntas, Camila? Bueno, sí, estamos recibiendo un montón de preguntas en este momento en el consultorio digital. Pregúntale a la doctora Herrera, pasemos a revisar más. Al ser Omicron altamente contagiosa, ¿es necesario volver a desinfectar nuestra ropa, zapatos y compras diariamente? Muchas gracias. Sí, pues antiguamente pasaba que nos protegíamos de esa forma. Claro, lo que abunda no daña, pero en este caso lo que tenemos que hacer es énfasis en el cuidado de las manos, tal como decíamos, lavado de la cara y eventualmente evitar circular dentro de la casa con la ropa que estuvimos dentro del trabajo. Por ejemplo, del hospital, uno no debería salir con la ropa o del consultorio y llegar y circular en su casa con el mismo uniforme. Yo llevo tres uniformes distintos a mi hospital. Llego con uno, me pongo otro y salgo con otro. O sea, se recomienda que yo... Se recomienda... Por eso te digo, si la gente me queda más tranquila, bien, pero ya se sabe claramente que desinfectar la suela, los zapatos, no tiene mayor incidencia. Es lavado de manos, higiene de manos y higiene de superficie. Buenas prácticas como no comer frente a frente. Muchas personas en un ambiente cerrado. Totalmente. Más 569-511-481313. Es el lugar donde estamos recibiendo las preguntas para la doctora Rueda. Cami. Sí, tenemos más preguntas, pero la Berni también quería hacer una. En el caso de los niños chicos, doctora, lo de la suela, los zapatos, por ejemplo, los niños que están gateando o que recogen todo del suelo, quizás ahí sí es necesario se infectarse las suelas, ¿o no? Claro, ahí a mi nieta sí hay que echarle una lavadita porque se sube a la cama, se baja, toca a los perros, se siente el pato. O sea, con niños chicos es mejor desinfectar los zapatos. Sí. Sí, porque los vas a poner el tiro arriba de la cama. Exacto. Sí, perfecto. Más preguntas entonces, Camila. Tenemos más preguntas de nuestros televidentes para la doctora Herrera. Pasemos a ver. A ver. Hola, ¿cuál es el procedimiento que tengo que seguir cuando me avisan que fui contacto directo, cuarentena preventiva o realizar PCR? Buena pregunta. Ambas, porque tú tienes la conciencia de que potencialmente podrías, a partir del momento del contacto, ser positivo. Entonces, vale la pena hacerse un test de antígeno, un test de PCR, saliva en hisopado nasal y mantener la cuarentena hasta que no estés seguro. Doctora Herrera, hay personas que le echan alcohol así directamente con spray a la comida, al delivery. ¿Vale la pena? O sea, ¿sirve? No, por favor. ¿Alcohol? ¿A la comida? Yo no lo hago, digo que hay... No, no, pero a la bolsa. Yo no estoy hablando de a la bolsa, de a la comida, de al paquete. No estoy hablando del plato servido, pero... Por ejemplo, ya, uno hace un delivery. No, que alguno al plato servido. No, no, por favor. Es que hay algunos que le echan alcohol a la bebida, por ejemplo. Pero eso es otra cosa. No, ese otro alcohol... Que toman alcohol, pero eso es otro tema. No, aclaremos. Por ejemplo, doctora. Llega un delivery a mi casa. Me pasan el, 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 qué sé yo, la bolsita. Tiene un sentido de que uno le eche alcohol a la bolsa o no. A ver, sí tiene sentido porque tienes, de alguna manera, el desconocimiento de cuál fue la secuencia y quién tocó, quién estornudó encima de ese paquete, quién toció, quién lo tocó, con qué mano. Punto. Este es el reino de los obsesivos compulsivos. No, totalmente, pero el ácido hipocloroso. Ese es otro que dice que se le echa la comida. No, no, yo, en esto, espérate, el hipoclorito de sodio, que es el cloro con el que uno lava las lechugas. Por ejemplo, que está diluido en agua. Ya, pero eso... No se ve en mi caso, ¿por qué me miran así? ¿Dónde está comiendo usted? No, pero eso siempre ha sido así. No es en mi caso, les juro por Dios que no. Claro, las lechugas. Doctora, tengo otro stock, pero no este. No, yo tengo este, así que este ha sido mi reino de lavarse las manos. No, adentro de la comida, por favor, que nadie le vaya a echar. Y también me angustia mucho cuando veo a la gente que se echa sobre los ojos el spray. No, no, pero es que lo veo. Si tienes un visor, sácate el visor, límpialo afuera y lávate la cara. Pero entonces, doctora, ¿el Omicron no viene en la comida? Sí, el Omicron puede estar en cualquier parte, pero la deslución del Omicron, tragártelo y desarmarlo, es uno solo. Por ejemplo, en realidad el contagio viene por las superficies, el plato, la mesa, la taza, el vaso. Alcanzamos a hacer una pregunta más polémica, ¿no, doctora? Sí, por supuesto. Polémica, dile. Que hemos visto todos los días al presidente electo acercarse a la gente a recibir regalos o inquietudes, pero muchas veces tiene la cara prácticamente apoyada en la reja y la otra persona, sea un niño, un adulto, quien sea, también. Y la cercanía es muy cerca, digamos, y no hay ningún protector a los ojos, no sé. ¿Cómo lo ve usted? Para mí no hay ninguna polémica al respecto. Ya sea el gobierno excelente o el gobierno entrante, las autoridades de este país tienen que dar el ejemplo de estar a distancia física. Y cuando le entreguen la banda presidencial, por favor, que no se toquen. Cuando le entreguen el gabinete que salga al que entre, por favor, salúdense a la distancia. No se den el puñito, no se den el codo, no se den un abrazo, porque con eso, ¿qué lee la gente? ¿Qué lee el pueblo? ¿Qué de eso se puede hacer? Ya, pero doctora, no quiero ser majadero, pero lo estamos viendo en imagen. Esa situación. Esa situación está compleja, porque acerca demasiado y lo pone en riesgo a él, que entre paréntesis, como tuvo COVID no hace más de tres meses, él puede ser que esté como... Más protegido. Como más protegido, pero eso no significa que no pueda ser portador del virus en su vida. Además que ya sabemos que el ómicron se puede reinfectar a la persona. Es un potencial de reparación. Ahora, yo voy a hacer una cosa, doctora Herrera, yo cuando he tratado de hacer modo COVID y me miran así como, ah, ya, bueno... Es que mina. Es el puñito. Es el puñito. Yo hago así, modo COVID, y es como que se ofenden las personas. Por supuesto, imagínate lo que me pasa a mí cuando llega un colega, doctora, la UCI, me usa el mouse, el teclado y el teléfono, y yo después tengo que ir, echarle alcohol gel y se lo paso estando de la persona ahí. Se ofenden las personas. Usted queda como la exagerada, pero es lo que hay que hacer. Pero llevo ya para el tercer año respirando aire con COVID sin enfermar. O sea, sin enfermar. Entonces, me parece que vale la pena. Aunque se ofendan, da lo mismo. O sea, eres tú o mis pulmones. O sea, de todas maneras. Bien, doctora Herrera, hemos visto entonces cómo tenemos que cuidarnos con los distintos tipos de alcohol gel. Ya entendí que mi famoso alcohol gel dentro del auto no me sirve para nada. Que la comida tampoco es misma. 80 grados que debe haber dentro del auto. Ya la comida tampoco es misma. Hasta ahí llegó. Yo no le he dicho la comida. Dale con que me está imputando a mí. Yo estoy revelando cosas que he visto. No tengo ese toque. Te lo dije. Bueno, queremos ver otros temas también. Y sobre todo nos interesa, ¿saben qué? Conocer...